Hola, buenos días mi gente, buenas tardes, buenas noches, para la hora que ustedes estén viendo este video, estamos... ¿Cómo? Estamos en un nuevo video y estamos en familia, familia completa, bueno, falta Ernesto que es un 10%, falta un 10% que es Ernesto Y Michael que está allá adentro, así que también está aquí, ajá, pero sí estamos familia completa, solo Ernesto que nos hace falta en la migaja, dijo Pero aquí sí, ajá, que el día sí que falta Carlos, hoy hace falta Ernesto, saluditos para quién? Para Ana Escalante Saluditos para Ana Escalante, la suegrita Hola Es que usted es una migaja más pequeña Se picó Vaya pues, un 2% falta Ernesto, para que esté a nivel, para que esté a nivel Así regreso lo que estaba haciendo Hasta dejó de trabajar, dijo Hoy tenemos a la Judy también aquí en Familia JC, dijo, hola Judy ¿Qué tal, qué tal? Ajá, aquel día teníamos a Beta, ahora a la Judy, porque aquel día dijo que no andaba peinada, ahora dijo que iba a venir bien peinadita, dijo Así que por si alguien quiere está soltera, dijo Vaya y para algunos, aquí está la creadora del ñaja, a ella fue que nosotros le aprendimos el ñaja, ella es la creadora y no nos quiere cobrar copyright Ella es la creadora y fundadora y ella nos puede cobrar derechos de autor Ella nos puede cobrar derechos de autor, dice Entonces, ahora para decirles que se llegó el día, uno de los días tan esperados Uno de los días más esperados, un día que causó muchos sentimientos, causó alegría, causó tristeza, causó preocupaciones Me ha causado muchos sentimientos este día, pero por fin se llegó, dijo Se llegó el día, van a preguntar Van a preguntar, ¿por qué tantos sentimientos juntos? Dijo la disc, no voy a explicar por qué Bueno, no pues No tiene sentimientos juntos Solo el sentimiento es para Carlos, dice Esa cosa ni sentimientos Ay, qué románto Ay, usted los tiene separados ahorita La niña está así ¿Qué tiene la niña? Bueno, tenemos picando aquí lo que es el repollo, esta gente dijo para hacer el Para hacer el curtido, o no se llama así, lo que van a hacer El curtido para Un escabeche Un escabeche, no, no es escabeche No, escabeche es aparte Ajá No, pero me imagino que hay quienes que así le dicen un cabello Ajá La verdad que hizo de repollo así No, hombre, con cáscara no, Carlos Con todo y cáscara está comiendo el guineo Perdón Perdón Entonces aquí tenemos en lo que es la preparación del curtido, dijo Mi madre por allá está haciendo unas papas fritas Porque vamos a hacer venta también ahora, dijo Ah, sí, para repartirlos, dijo Ajá, ya está haciendo las papas preparándose para los pastelitos que vamos a repartir, dijo No, mentira, aquí lo que vamos a hacer es freír ¿Freír o sofreír, Bami? Sofreír Sofreír el pollo, porque hay diferencia, dijeron El pollo para los panes Exactamente Hoy este día, como dijeron, llegó el gran día del baby shower Que nosotros estábamos esperando Bueno, estamos esperando todo, pa Y después nos quedamos esperando ya la llegada del bebé La verdad es que esto lo hacemos con mucho cariño Porque esto es como una alegría, una celebridad Como una bienvenida Una bienvenida para el bebé Entonces, por eso lo estamos haciendo Y acuérdense, muchachos, que esto no es de todos los días No crean que mañana va a estar embarazada la Yetik otra vez No sabemos, mamá ¿Qué opinas? 40 días después 40 días después ¿Alguna diferencia? ¿Algo es algo? Entonces, por eso que sea con mucho sacrificio Pero lo vamos a celebrar Como le tuvimos, lo vamos a hacer una gran fiesta Pero algo pequeño Pero queremos que sea bonito Exacto Queremos que a la gente le guste Exactamente A la gente que hemos invitado Y a los suscriptores también También, exactamente Este relajo que vamos a tener el día de hoy Exactamente Así que no se pierdan todos los videos que vienen Viene una serie de videos del Baby Shower Vamos a grabar lo que es lo que vamos a preparar Los eventos O sea, el evento La adornación, dijo Y muchas cosas Y muchas cosas Así que no se pierdan como ahí quedando Esta vaina, dijo Desde principio a fin, exactamente Aquí estamos Echarse a dormir Este, este, este ¿Qué iba a decir? No me acuerdo qué iba a decir Pero como lo dijo mi mami Esto es algo que se celebra con mucha alegría Porque es una como que Una celebración al niño Algo que se debe celebrar Y pues Sí, lo teníamos que celebrar Y tampoco es que vayamos a hacer algo Como que grandísimo Grandísimo No que vamos a hacer algo pequeño Pero con cariño Por eso es que nos estamos preparando Desde buena mañana No es que esté tan temprano Sino que está oscuro el día ¿Será que si me acerco o no me quemas? Muchas gracias, ¿qué madre? Muchas gracias a las personas que Nos colaboraron Especialmente a una amiga Ahí se lo voy a decir el nombre Pero que colaboró para lo que es El pollo La bebida Muchas gracias mi amiga Ya sabes quién es Muchas bendiciones Exactamente Y a toda la gente que nos apoya Viendo los videos Es un gran apoyo Una gran bendición para nosotros Porque de ahí tenemos Como dijo un comentario Muchísimas gracias No, apoyemos a esta familia Dijo Con el like y la vista Dijo exactamente Así nos pueden apoyar ustedes Con el like y vista Ahí siempre ¿Hay algún chambre que nos quiera contar? De allá de su trabajo O algo ¿Cómo le está yendo en el trabajo? Hay mujeres por allá Más rato lo hablamos De eso Solo hombre Solo hombre ¿Qué opinas vos de eso Jessica? Es lo que dice él ¿Qué opina usted de eso Judy? ¿Le cree a Carlos? No No Ni lo duda Ni lo duda ¿Y usted? ¿Y vos Jessica? ¿Usted le cree a Jessica? ¿Vos le cree Jessica? Que allá hay solo hombres Y que no hay mujeres Guapas, sexy Que le tiran la tanga Bueno, así guapas Estás ahí Si no estás así Porque no las he visto Mujeres Si hay que Pero ella confía plenamente En su hombre Dijo Estoy ayudándole a Carlos Y la Rueda hasta se ríe La Rueda hasta se ríe Como que el día fue Él le quería sacar controversia Y le quería sacar Ajá Ahora ella quiere sacar Porque el día Dijimos hoy en la mañana Que habían dicho en los comentarios Que estaba guapo El esposo de ella El que nos hizo el pavimentado El que nos hizo el pavimentado Ahí por favor gente Vayan a comentar Que está bien guapo Aunque casi no salió Pero vayan a comentar Para enseñarle Ustedes vayan a comentarle Ok Dice Que le damos un saludo A Raquel Cortés Dice Que le enviamos un saludo A la hija Que es la ingeniera Cassandra Saluditos Saluditos A la ingeniera Cassandra Ah pues saluditos También al hijo De mi amiga Carmen Hasta Italia El día El padre Estuvo cumpliendo 32 años Se llama Eduardo Muchas bendiciones Para él Que siga cumpliendo Que siga cumpliendo Muchísimos años más Y que Diosito Los hijos de él Saluditos a él Y los hijos de él Se ahorran los regalos Porque le dan para el día El padre Y para el cumpleaños De una vez Así es que muchas bendiciones Allí a mi amiga Carmen Y a su hijo Eduardo Y a toda su familia Ok ¿Qué dijiste Steven? Saluditos para ¿Para quién? Para Débora 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 Para mi amiga Débora Hasta México Ok Hasta México Mi mami tiene tan acostumbrado Está tan acostumbrada A mandar saludos Que manda un saludo Y ya sabe dónde son Ciudad Este Cantón Y este Número de casa Saluditos a Ana Martínez Alguien que quiere un saludo A la Judy Judy Alguien que le quiera Mandar un saludo a usted A su familia Allá de la Yusa Que le mandan plata O algo A Beto Que está allá Viéndola en la tele Que la está extrañando Allá viendo una película Triste Algo rumbo A Beto Que lo ha bajado Sin almuerzo Ah bueno Ah bueno ¿Qué pasó? Hay bastante Ajá son 20 libras Ricky Está tapadito Miren Está tapado Y aquí tenemos Lo que ya se está haciendo Exactamente Porque primero Lo vamos a sofreír Bueno aquí lo hacemos nosotros Este Este primero Bueno yo Cuando he hecho panes Siempre primero Sofrío el pan Sofrío el pollo Y después lo que hago Es este Ya echarlo Como en el recaudo Así de que Si podemos Vamos a estar dando El procedimiento allí Espero que no se vayan a aburrir Exactamente Yo sé que tenemos Muchos suscriptores fieles Que subamos El video que subamos Ellos siempre van a estar pendientes De nosotros Así que muchísimas gracias A esos que siempre están pendientes Y esperando nuestros videos Y nos habíamos Este lo voy a subir ahora Ok Este nos habíamos atrasado un poco Porque Con los preparativos Y todo eso Con mi mamá Fuimos a traer pollo Y todo eso Nosotros nos fuimos a las 5 de la mañana Para Y ir a traer el pollo Que íbamos a usar Exactamente Nosotros no dábamos cosas Congeladas Nosotros dábamos cosas frescas Fresquecitas Fresquecitas Entonces por eso Nos atrasamos un poco Con lo que es el video Así que mil disculpas Pero el video aquí Lo tienen Porque cuando Suban este video Ustedes ya lo van a estar Viviendo Saluditos para Reina Orellana Le manda saluditos A Steven Alexander También le mando saluditos A todas aquellas personas Que me hagan Estas bonitos comentarios A los que no comentan También están A los que comentan También Y a los que no También Como dijo el payaso A los que comentan Que los pide Diosito Y a los que no Se pueden pegar con ellos Saluditos y bendiciones A los que nos ven A los que nos ven Nos ven Nos dan su like Su comentario Muchas gracias Muchas bendiciones Para todos Y ese cactus Hasta la cenar Ya tiene pareja Y franja Digo que Que triste Que triste realidad Que triste Comparación quiero ver Tal vez te creo un hijo Porque van al Ah no Así van Así nacen Ajá Así son como los rábanos Pero bien chulo Miren como tienen Un como hijo Digamos Carlos Carlos Y la Jessica Carlos Carlos todo grande Y la Jessica toda pequeña Bueno tan grande No está Carlos Y este Entonces nos vamos a ir viendo En un próximo video Como les dijimos Este es el comienzo De la serie de videos Que les traemos Espero no se aburran Espero que le den like Que se suscriban A los que no están suscritos Que comenten Y bendiciones Y saludos para todos Y saludos Y saludos Bien